Muy buenos días, 3 noches a todos ustedes bienvenidos a un gameplay de Capestory que me lo recomendó un amigo y dijo Oye, deberías de probar este juego, es así retro y te va a gustar Y bueno, pues yo decidí probarlo, es primera vez que lo juego, no lo he jugado, no sé ni bien de qué va Pero hay que darle oportunidad al juego, como les digo me lo recomendó un amigo Y pues si a ustedes les gusta también háganmelo saber y por qué no, hacemos varios gameplays de esto No tengo ni idea de cómo se juega ni nada, primera vez que el juego Bueno, pues vamos a empezar, a ver el mouse aquí estorba A ver No tengo idea de qué va ni nada, o sea yo ni conocí este juego, como les digo me lo recomendaron Y ahora qué Ok, con el Z Ok Executing chat, algoritmo Ok, aquí se mueve con el Z No sé con cuál se mueve luego el muñequito o algo, no Kazuma Kazuma tirando rostro con Kazuma Es un juego viejito, nadie quiere leer esto, verdad Si ustedes gustan leer, pues pónganle pause Y ya, que por cierto ya vi, YouTube ya está eliminando suscriptores Hoy lunes 16 Está eliminando ya suscriptores Y esto cómo es Ok ¿Cómo brinco? Con el Z Z ¿Qué habilidades tengo? No sé Ok, ahí se me voy a bajar Que está eliminando ya suscriptores Que lo más seguro si ustedes tienen el canal, pues YouTube les va a eliminar suscriptores Y a ver Y hablando de esto ¡Uh! ¡Eso! ¿Para qué sirve esto? No sé Es que A que le piqué con el A algo ¿Con cuál agarro? Ah, ok Con el Q Es esto ¡Uy! Ahí no era, ahí no era, ahí no era F1 Resume Este, con el Q Con el U Estoy viendo los controles Ajá Ok, con el de abajo One save Ok, X para el save Ok, perfecto Es con el de abajo Perfecto Y ¡Uy! No, 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 no Ah, yo creo que me moría con esto A ver, está complicado de mover, eh Porque se mueve con las flechitas y Y se brinca con el Con el Z A ver, ahí Me recuerda a este tipo de juego Game Boy A ver, primer cueva A ver, vamos a ver Que por acá ¡Ay! No, 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 no Ok, todavía no lo puedo Es que es muy raro Porque está acostumbrado a brincar con el Con el Con el espacio Y yo ahora estoy brincando con el Con el Z Te caes de que me acabo de morir A ver, está entretenido, eh O sea Me trae muy buenos recuerdos de De ¿Cómo se llaman estos? Pues de los juegos antiguitos Como No sé qué juego me está recordando de momento A ver, aquí Cuidado ¡No, no! A ver Esto está complicado Está complicado El juego es gratis por si les interesa Y lo ven divertido y eso A ver Este Nada más búsquenlo en Google Pónganle Cave Story Y Pues ya lo van a poder jugar Y como que digo Insisto No me Puedo Morir tan sencillito A ver ¡Me cago en eso! ¿Es en serio? A ver El juego está complicado O yo valgo pa' purpito en esto ¿Sí? Creo que debería de De meterme al menú Y aplicar la típica de De ponerle el WASD Y la barra espaciadora Y todo eso, ¿no? Porque A ver, aquí Cuidado Aquí hay unos Batmans Uy Aquí creo que Uy ¿Y esto qué? ¿Cómo se agarra? Got a Life Capsule Ok ¿Y es para qué sirve? Es que no Me recuerda un juego Pero no Ok, Max Pero no sé qué juego Me recuerda A ver En verdad No sé qué me recuerda Pero algo Algo me recuerda No sé, camaradas Pero a mí me gusta Este estilo de juegos Así retro De uno que ya está viejo De 24 años Ay, no, no, no No, no, no No ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo le hago para nadar? ¿Cómo, cómo le hago? ¿Eh? A ver Creo que sí alcanza a llegar Espérenme, espérenme ¿Qué? No, a ver No puedo brincar del agua Antes voy a tener que brincar En Kicks ¡Eso! ¡Ay, cuidado! A ver, ¿a qué? ¿Cómo le hago? Así ¡Eh! ¡Qué huevos! Está divertido el juego, ¿eh? Y por aquí Ok, es por ahí Hola ¿Cómo estás? Snor ¿Estás dormido? Pues yo te voy a robar aquí esto Open the chest Got the Polar Star Ok Es para una pistola Ok Tenemos historia Aguas Tenemos historia, camaradas No tengo ni idea de Ay, no puse el cronómetro Para ver cuánto ya he grabado A ver Sí, 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 sí Me estás buscando a Sue Ok ¿De qué va este juego? No tengo idea de qué trata este juego Pero está divertido, ¿eh? O sea, está complicadillo Ya saben que me gustan este tipo de juegos retro De hecho, hace mucho en el canal Subí el contra Casi nadie lo vio Porque son juegos retro No es Minecraft No es Battlefield No es esto, lo otro A ver ¿Y cómo uso esto? ¿Cómo? ¿Estoy disparando? ¿Con el A? A ver Aquí creo que cambio ítems Ah, ok X Perfecto Perfecto Con el X baleamos, gente Ok Ok Entonces creo que Ya voy a poder pasar esto más sencillito A ver A ver Ahora sí, puñales Ahora sí Ha ¿Esto qué es? No, 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 no Ahí Ay, es que está bien complicado De jugar con el teclado Debo de Me cago Debo de cambiar estos controles Porque me imagino de estar Brincando con el A No, brincando Brincando con el Z ahí Ahí, así Muere Muere, muere, muere No, no, no A ver Brincando con este No A ver, ven, murcielaguas Esqueroso Muere Y a ti también Ven, te voy a quebrar Eso Quebre las nalgas Y Espérate, espérate, espérate Ahí está Muy bien Esto creo que es para nivel Así A ver Y ahora A ti Te mato Y ya ven, 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 ven Eso Es que me equivoco De control Está muy complicado esto Para mí Ahí Perfecto Así A ver ¿Esto se puede destruir? No A ver Pero bueno Poco a poco controlamos Camaradas Ustedes tranquilos Yo voy controlando Aquí el pedo Y aquí Se puede destruir Opino que sí Así también Te mato No No, 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 no A ver Aquí si los puedo matar Sí, perfecto No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Ahí está Lo maté Casi me mató Insisto Debo de cambiar ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Qué? Ay, desde aquí me castras ¿En serio? Ok, entonces es a la antigua De que te matan y vales caquita Bueno, ok, es a la antigua, es cuando yo tenía 15 Es cuando yo tenía 15 años No, no es cierto, ¿cuántos años sería En el estilo de juegos este? ¿Cuántos años tendría? ¿11? Unos 11, 12, por ahí Ay, no sé, camaradas, no sé, está complicado El juego A ver O sea, siento que el juego No es complicado, pero yo soy el manco Que, a ver, no, a ver Espérate, espérate Así, si les interesa el juego Créanme, le voy a cambiar Me cagas, voy a cambiarle los controles Para que sea un poquito más sencillito De manejar, voy a usar el tipo Como todo, ¿no? En esta vida A ver, así Cuidado Ajá Aquí, cuidado No, no, no Así Ok A ver, los pinches murciélagos Asquerosos Se sienten sobrinos de Batman Pero pues me la fuchi planchan Uy, y agarro esto Ok, sí, gracias, gracias, gracias Muévete Muévete Sí, 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 gracias Gracias, gracias Dale, dale Si puede, ya sé que es esto No No Díganle que no Los murciélagos que quieren Hacer cochinadas con ustedes No, porque les pegan la rabia, camaradas Yo sé que luego dicen Ay, es que si me muerde un murciélago Me convierte en Batman No, aquí no se No, no, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aquí no se convierten en nada, camaradas Aquí los matan Así de sencillo ¿Qué dicen? Ay, es que si me muerde un murciélago Radiactivo Me convierte en Batman No, no se convierte en nada Y se lo sigo por experiencia Ay, te muerde un murciélago Tal vez No Sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ok, gracias Gracias Ándale Ándale Sí, 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 sí Ya sé que la transmisión Que están buscando a Sue Que es la hermana de Johnny Storm Que es de los No, de los X-Men No De la mujer No, ¿cómo son estos cuadros fantásticos? Ya no sé ni qué pedo estoy diciendo Me atolondro con estos juegos A veces que Que se ven muy sencillitos Pero no, no lo están Ok, ya tengo para Te mato Te mato cerdo Te mato Ok A ver Tenemos ya esto aquí Podemos dispararle Por el murciélago Este asqueroso Y Que me vas al diablo Ok, ya Poco a poco Voy controlando la situación No, a ver Bríncale Poco a poco Me estoy haciendo El cazador de monstruos Y demás jaladas A ver Y Que me vas al diablo Que me vas al Diablo Ahí está Ah, ah, ah Agárralo, agárralo, agárralo Sí, agarro esto Perfecto ¿Cómo sé mis niveles aquí? ¿Tengo niveles? No sé Yo creo que muchos de ustedes Ni siquiera me conocen este juego Digo, yo no lo conocía Y eso que yo estoy un poquito viejo ¿Cuántos años tienes? Tengo 47.7 Ah, esco Cuidado Brinco Es que debería tener Bueno, igual y más adelante Puedo tener armaduras O algo así Y Mueres Eso Oh, ven acá Ve, chiquito Sí Que me vas al diablo Y yo estoy picándole Al Al disparo Como loco Ahí Ahí Ok Sí Y Ok Uy, no Sí No No, 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 no Ok Así nada más Perfecto Paso de nivel Y nos vamos Tu, 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 tu Ya encontré Bruna azul Y le dice Que está en ¿Qué? I'm so hungry Está muy enojado No No, está muy hambriento ¿Por qué no está hambriento? No sé No estoy leyendo La verdad, camarada Yo estoy aquí picándole Al Z a lo loco Así lo aplicaba En el de Zelda Ok Ándale Un conejo Ok Tenemos un conejo Y como que Ok Ah, yo soy su Ah, yo soy su Ah, su madre Pero entonces el malo Es este conejo Es el del azúcar No, ¿cómo se llama este? Sería el de los dricks Ahí ustedes saben Ya llegué Perras Órale ¿Quieres pegarte un tiro? ¿Mhm? ¿Quieres pegarte un tiro? Hola Ay, pobrecillo Está muerto Ok No, no soy un enemigo No, yo soy buena onda Pero es King Ok El número uno De este pueblito Ajá Estoy leyendo Me estoy enterando En la historia Porque a lo mejor Se ocupo leer Ay, ¿qué feo estás tú, King? Pero es como que Un conejo así mal hecho Que gusta tener No, ¿cómo regreso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo guardo? ¿Cómo guardo? ¿Puedo guardar? Sí, ok Ok Perfecto Y bueno, vamos a ver aquí El gameplay de hoy Está un poquito cortito Pero pues Es para que conocieran este juego Si les gustó Les llamó la atención Háganmelo saber Dejándolo en la cajita De comentarios Si quieren que lo siga subiendo Si no, yo lo subiré Yo no Yo lo jugaré por aparte Porque si está entretenido Y está un poquito complicado Medio imbécil Yo estoy para jugar Si yo sé que tengo Dos mames izquierdas Y pues no, vale madre Y bueno, ya saben Si gustan seguirme En mis redes sociales Son más que bienvenidos Y nos vemos El día de mañana Despídete su Adiós